Bueno, pues buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí para compartir este espacio en la cuarta sesión de las Jornadas Universitarias para Prevenir las Violencias y Promover los Derechos Universitarios. Esta sesión tiene el objetivo de promover el cuidado y el derecho a la igualdad y no discriminación de todas las personas que integran nuestra comunidad universitaria, particularmente de las personas con discapacidad o con alguna neurodivergencia, esperando así favorecer la creación de espacios de convivencia más dignos, libres y seguros. En este sentido, me gustaría compartirles que desde la Defensoría de Derechos Universitarios, pues creemos que es muy importante que podamos aprender a partir de las experiencias directas de las personas, para que en este ejercicio además haya una mirada intergeneracional y multidisciplinar, esperando que eso lo nutra también bastante. Sin más preámbulo, me voy a permitir presentarles a quienes nos acompañan el día de hoy en este espacio. De este lado tenemos a María de los Ángeles Cinto Cinto, ella es asesora en servicios escolares. También tenemos de este lado al profesor Esteban Joaquín Sosna Alde, que es docente del Departamento de Diseño, Arte y Arquitectura. Tenemos de ese lado a Heriberto Ortega Rodríguez, que es estudiante de primer semestre de Diseño Textil. Y en pantalla vemos a Victoria Alicia Gazzarmiento, que es estudiante de octavo semestre de la Ingeniería de Biotecnología. También está con nosotros y nosotras el día de hoy Orqui, Orquí de Villalobos, que forma parte del área de Formación y Orientación Estudiantil. Orquí es quien da acompañamiento a las y los estudiantes con una discapacidad o con divergencias en la universidad. Entonces, pues tiene amplia trayectoria y conocimiento en el tema y también, pues ya si es necesario, nos podrá compartir sobre el andamiaje institucional que se está fortaleciendo también en este tema o en esta rúbrica. Muchas gracias a todos y todas las presentes por su participación. Y bueno, ahora va a ser una dinámica en donde vamos a hacer tres preguntas. Vamos a ir por cada uno y cada una de las participantes y para la pregunta del final nos van a ayudar con una actividad para que dejen ahí también un mensajito en la mampara. Entonces, bueno, eso va a ser la dinámica. Voy a… bueno, le paso la palabra a Orqui que nos va a orientar con la primera pregunta. Súper, pues muchas gracias a todos y a todas los que están aquí presentes que nos reúnen este tema tan importante también en la universidad. Y pues eso, me siento muy contenta, muy agradecida también de estar aquí, de conocerles. Y para la primera pregunta, bueno, vamos a disponer cada uno de cinco minutitos para poderla responder. Y a mí me gustaría comenzar, la pregunta es, ¿qué significó para ti ser una persona con discapacidad o neurodivergencia en la universidad? ¿A quién le gustaría comenzar a contestar? Hola, me llamo Heriberto. Bueno, ya lo escucharon. Soy de Hidalgo, un pueblito que creo que nadie conoce, Cuauhtémoc, la verdad. Me gusta mucho diseño textil. Ahorita técnicamente sería cursando el tercer semestre, pero pues… Bueno, no, segundo, porque me cambié de carrera, entonces… Pero sería tercero. Bueno, se entiende, ¿no? La verdad, a mí me costó mucho adaptarme a los campos, bueno, a lo que siempre era. O las personas siempre fueron un poco exigentes en mi familia conmigo, siempre no ha sido. Entonces, me costó mucho tratar de seguirle los pies a mis primos o a mis hermanos. Y realmente con mis compañeros es lo mismo. Siempre salía con las mínimas en las notas, sin saber el por qué, si me estaba esforzando. Siempre cuesta. Y cuando… Bueno, y siempre duele que te esfuerces tanto y que no consigas lo que quisiste. Y salir con las mínimas y que te reprendan y todo eso es algo que no es bonito. Entonces, al principio me costó mucho saber qué era lo que soy y adaptarme a lo que soy y tomar medicamento, que es lo más horrible. Un poco, Eri, aprovechando que todavía tenemos tiempito. ¿Recuerdas cuando llegaste a FOE y yo te decía, ¿y tienes un diagnóstico? ¿Te acuerdas que te preguntaba? ¿Qué pasó después de eso? ¿Cómo fue tu experiencia, Eri? Si nos quieres compartir, ¿cómo fue tu experiencia una vez que te actualizan un diagnóstico, que comienzas también un tratamiento? ¿Cómo ha sido ahora con este cambio de carrera? Bueno, llegué a su oficina, toc, 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 y la vi bien ocupada en su computadora. Entonces, me dio pena preguntarle, ah, hola, ¿cómo está? Y nada más vio cómo me miró, así con sus ojos diabólicos. No, nada más me vio y me preguntó qué necesitaba. Y yo le mencioné que me iba mal en una materia y que necesitaba su ayuda porque me habían, creo que era porque me habían bajado un punto en una materia por mirar hacia abajo. Nada más porque miré un tantito hacia abajo, la maestra me bajó un punto completo en mi calificación. Entonces, le mencioné que tenía TDAH, que si podría hacer algo para que la maestra entendiera que no fue mi culpa, que fue un reflejo, que simplemente no me puedo concentrar tanto en lo que dice. Y pues reaccioné a ver tantito mis dedos que estoy así jugando. Entonces, me dijo, no, pues, ¿tienes un diagnóstico actualizado? Y yo le dije, ¿qué? Y le dije, bueno, me dijo, no, sí, un diagnóstico actualizado. Y le dije, no, pues, no, tengo uno de cuando tenía ocho años, ¿esto funciona? No. Entonces, pues, pues, me hizo ir a Pachuca primero a actualizar mi diagnóstico. Fui como una doctora neuropsicóloga, ¿sí es neuropsicóloga? Sí, y me actualizó mi diagnóstico, pero no fue completo. Me hicieron unas cosas en la cabeza que no entendí bien qué era. La verdad, yo siempre estoy en mi mundo. Entonces, luego regresé, eso no, bueno, nada más me dio una receta, no me dio un diagnóstico completo, no le funcionaba a ella. Entonces, fui a otra doctora que está aquí en, ¿cómo se llama? Puebla. Y está por la recta de Cholula. Y me hizo un nuevo diagnóstico, empecé a tomar medicinas, que la verdad son lo peor del mundo, porque ni me acuerdo que las tengo que tomar. Y al final, me hicieron un examen de saber si todavía tenía mi coeficiente intelectual bien, también, más que nada. Y resulta que si lo tengo, el único problema es, pues, mi falta de atención y mi imperactividad. Más que nada es eso, y que las personas no tengan la suficiente comprensión. Pues es así. Muchas gracias, Eri, por lo que nos compartes. Y pues ahora cedemos la palabra a el maestro. Bueno, pues sí, me presento, Esteban Joaquín Sosna. Ya tengo 33 años de dar clases en esta universidad de corrido y en otras. Ahorita soy totalmente ibero. Aquí me he quedado precisamente por la inspiración cristiana humanista y no sé qué es un plus que tiene, comparación de otras que todas tienen lo bueno. Básicamente, soy condición autista. Entonces, si se lo quieran imaginar, me di cuenta cuando empezó la epidemia dura del COVID y todos en casa, se suspenden clases, clases en línea, además, sana distancia, un metro veinte. No saludarse de mano, ni de beso, no abrazos, no acudir a salones donde hay más de 10, 15 personas, etcétera, etcétera. Y, pues, bueno, yo seguí mis clases virtuales y todo perfecto como si nada. Y la gente empezaba a angustiarse y no sé qué. Y salir al cine, el convivio, el restaurante, no sé qué, los abrazos. Y dije, pues, ¿cuál angustia? Desde que entré al kinder, esa ha sido mi vida. Digamos que he vivido en COVID con esas cláusulas desde que entré a socializar al kinder. Entonces, para mí dije, pues, está perfecto. No la epidemia, pero la situación a mí no me afectó en lo más mínimo. Y entonces, un perfecto ejemplo para enseñarles lo que sería vivir con condición autista. Hay muchos tipos, etcétera, y, pues, se aprende. Entonces, si uno sabe a dónde va, a qué hora, qué hay que, etcétera, etcétera, uno viene preparando hasta el camino para llegar a la Ibero a tiempo y todo eso, todos los días que doy clase, eso me da seguridad, paso al frente y soy otra persona. Es como una obra de teatro. Y salgo allá afuera y ya se dicen que platique con dos, tres personas, quién sabe qué tema, quién es, este mejor una sana distancia, y no es por el COVID. Entonces, básicamente, esa sería como mi presentación. Y respondiendo a la pregunta, si me queda rapidísimo el tiempo, pues, todos los días, por más que se aprende, es hacerse la idea y con unas rutinas y un ambiente seguro, controlado, en lo que se puede, anda uno perfecto. Yo digo que funciono, es mi palabra, porque no siento que soy así 100% como los demás, pero funciono, etcétera, hay que adaptarse todos los tiempos, a cada rato. Funciono escuchando y observando, o más bien observando un buen de tiempo y luego escuchando, y luego si me animo, doy una opinión, o si me animo un poco más, interactúo, etcétera. Pero sí me toma un poco de tiempo. Y bueno, gracias a eso que observo, mucho más que otras personas que nada más miran, pues veo también las dificultades de otras personas, en mi caso, alumnos en diferentes academias, universidades. Y entonces, por ejemplo, no sé si ellos se acercan a mí, o yo veo qué onda y les doy una ayuda, pero ha sido como algo mágico, yo lo quiero decir así. Entonces, por ejemplo, desde lo más sencillo a un débil visual, y que siempre se sienta hasta el fondo del salón, y no se entera de esto, y hasta que yo voy platico, y es que soy débil visual, y mis lentes así, y me da pena, alguien que no presenta de mis alumnos, es que soy tartamudo, sobre todo si pasa al frente. Si no, expondes de tu lugar, estás más tranquilo, y adiós, tartamudez. O alguien que es daltónico, en las carreras de arquitectura y diseño, los colores, y he tenido varios alumnos, y ¿cómo le haces? Pues le pongo etiquetas a los lápices, a no sé qué, y así dibujo, así pinto, y ¡ay, mis respetos! Entonces, estas son las cosas más sencillas. Luego, a lo mejor alguno que otro es disléxico, que yo también tengo algo de dislexia con los números, y entonces si empiezan a escribir sus láminas, y hay cosas así, no es ortografía, es dislexia. Entonces, una vez que uno platica eso con los alumnos, y sobre todo que yo como profesor, no de entrada el primer día, pero después de un mes, mes y medio, les digo, yo soy autista, y estoy aquí enfrente, y me da pánico, ¿no? Pero entonces creo que hay algo de mutua confianza, y eso ayuda muchísimo. He tenido alumno hiperactivo o con falta de atención, no sé, y andaba con su cubo de rubric en una mano, y en clase, y yo lo dejé así porque iba bien en las calificaciones, de hecho fue el único alumno que salió con 10 en una materia mía, que es como raro, y luego llegó amargado, porque otro profesor en otra materia le quitó el cubo de rubric, porque no estaba poniendo atención en clase, y le fue pésimo. O sea, necesita estar con una actividad así, y no quiere decir que no esté con un ojo al gato y otro al garabato, yo era el garabato de enfrente. Entonces, así funciona, hasta cambió de carrera, se ubicó, es ingeniero civil, salió muy bien graduado de la Ibero hace poco, y es de atención dispersa y hiperactivo. Y ya unos casos un poco más complicados, una chica bipolar que casi antes de presentar tesis en arquitectura estaba tronando, y era raro porque como asesor de tesis, la tenía dos, tres semanas al full, desaparecía un mes. Dos, tres semanas al full y desaparecía un mes. Y yo primero dije, ¿qué dije? ¿La ofendí? ¿O qué? ¿Me fui a disculpar? Después, entre broma y broma, me dijo que es bipolar. Y luego se desdijo. Dijo, no, 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 ¿cómo crees? Es broma. Entonces, lo que hice es aprovechar los 20 minutos, no los 20 minutos, no exageré, las dos semanas de más del 100%, y los otros, pues descansó, hizo otras cosas, no sé qué, y así sacó una tesis, la mejor de ese año en arquitectura, de la generación. Y antes estaba casi reprobando. Entonces, es encontrarle el chip a las personas, y hay que encontrárselo a mí mismo, ¿no? También. Y entonces, aprendí más o menos de una neurodivergencia, sacar un plus. Sigo con pánico escénico aquí, etcétera y demás, pero pues ya, ahí llevo. Y es súper motivante ver a otras personas, y que no se me achicopalen, ¿cómo dicen por ahí? Que sigan adelante, y sobre todo, de parte de los profesores, ser como empáticos, y no es algo que se diga como receta. Entonces, creo que hay un gran potencial, si hubiera más, o a lo mejor si hay profesores con X o Y, creo que aportan cosas diferentes que los académicos, entre comillas, normales, no aportan. Eso sería súper rápidamente todo. Muchas gracias, y pasamos ahora sí contigo, María. Mi nombre es Ángeles. Como lo mencionaron, actualmente estoy laburando en servicios escolares, y bueno, tengo que decirlo porque probablemente no se den cuenta, pero tengo una discapacidad motriz. Todo surgió de nacimiento, me fue detectado mielomelingocele, que bueno, es un, para quien no sabe, un tumor en la espalda baja, al finalizar la columna. Entonces, pues la discapacidad ha sido de prácticamente nacimiento. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos mencionaban sobre la discapacidad, qué es lo que ha significado en cuanto a la trayectoria académica, creo que la palabra, digo, y aunque suene de pronto muy trillado, es pues mucho esfuerzo. El hecho de poder romper, pues todas las barreras que se van presentando durante el transcurso de la vida, digo, a este punto, creo que yo me considero una persona, híjole, no sé si decirlo, pero pues de cierta forma afortunada, porque el hecho de haber tenido la discapacidad de nacimiento me dio de cierta forma herramientas que tuve que ir aprendiendo conforme iba creciendo, ¿no? Entonces, a diferencia de otras personas que probablemente adquieren la discapacidad, pues a través de un accidente o de algún percance que hayan tenido, creo que para mí el hecho de tener esta discapacidad de nacimiento, pues me fue permitiendo, como lo decían, pues adaptarme, ¿no? Dentro de todo lo que han dicho, creo que vamos a sonar muy repetitivos, pero pues es la realidad, ¿no? O sea, creo que hemos vivido, pues prácticamente, si no las mismas cosas, similares, ¿no? Entonces, con respecto a esto de las barreras, pues en el tema de la educación, el hecho de, pues en un inicio, buscar una escuela que se adaptara, que tuviera las instalaciones, en su momento, bueno, años atrás, pues los profesores no estaban tan capacitados, ¿no? Como lo están ahora o como se empiezan a capacitar ahora, ¿no? Y pues era muy difícil, ¿no? El tratar de conseguir o el tratar de buscar una escuela que te permitiera, ¿no? Todavía hasta el último grado que fue la licenciatura, tuve muchas dificultades para encontrar la escuela, porque en un inicio yo quería estudiar o música o lenguas. Pero la realidad era que esas carreras siempre estaban en escuelas que estaban en el centro, en edificios antiguos, que necesitaba subir escaleras o que a veces los accesos pues no eran los adecuados, ¿no? El tema también de la movilidad, ¿no? Porque ahí también implicaba el hecho de, bueno, ya encontraste ahora la institución, ahora es cómo transportarte, ¿no? Bajo qué condiciones. Entonces, siempre ha sido como este tipo de barreras que yo creo que todos vamos presentando. Y también el hecho de, pues, el cómo nos, pues sí, nos ven los demás, ¿no? El hecho de que, pues, algunas personas se creen con el derecho de opinar, ¿no? Sobre cómo tenemos que llevar nuestras vidas o qué es lo que deberíamos de hacer o a qué dedicarnos, ¿no? Entonces, también romper esa barrera del cómo nos ven, creo que también es algo con lo que, pues, lidiamos día con día, ¿no? Pero, pues, ahorita viéndolo ya desde este punto, pues, creo que, pues, muchas cosas van cambiando y creo que, pues, son para bien, ¿no? Y, pues, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, yo me siento muy agradecida de hoy poder estar en donde estoy. Muchas gracias. Vamos ahora con Vico, si nos pudieras compartir también cómo, qué ha significado para ti, cómo lo estás viviendo. Hola, yo soy Victoria, me dicen Vico. Soy estudiante de Ingeniería en Biotecnología en octavo semestre, como ya me habían presentado, pero por si no se acordaban. Pues, realmente, yo, pues, yo tengo autismo o si nos queremos poner como muy técnicos, estoy dentro del espectro de TEA, pero luego me va a aflojar a decir TEA, así que digo autismo. Y, realmente, yo esto lo mantuve, entre comillas, escondido hasta que entré como a séptimo semestre, donde me puse a hablar mucho del tema y a decirle a mis amigos, como, ah, es que, pues, soy autista. Y me da risa porque la primera reacción siempre es un, no, tú no puedes tener autismo. y después de como dos segundos de procesarlo, dicen, no, ¿sabes qué? Sí lo veo. Y siempre me da mucha risa ese, sí lo veo, porque no sé qué ven, ¿verdad? Pero en cuanto a lo académico, puntualmente solo lo académico, yo como de cierta manera, como que me obsesioné con mi carrera y se volvió como mi interés especial, lo cual me ayudó mucho a estudiar, porque como estaba tan obsesionada con mi carrera, pues quería saber absolutamente todo detalle que pudiera existir sobre los temas que veía en clases o datos curiosos, artículos que leyera. Así que también me perjudicó un poco porque llegó un punto que me saturé de información y ya no quería saber nada, porque eso luego me pasa. Me saturo mucho y me abrumo y no quiero saber nada, pero ya encontré como un balance y la manera en la que me afecta o que me dificulta mucho las cosas es que por los tiempos. Yo soy una persona que se estresa demasiado por los tiempos y tengo esta peculiar manía. Yo digo que es una manía que solo puedo empezar cosas si la hora termina en un múltiplo de cinco. Entonces, luego me pasaba que decía ok, empiezo a las 4. Pero cuando veía el reloj eran las 4.2. Entonces decía ok, empiezo a las 4.5. Y así me pasaba hasta que eran dos horas después y decía ok, ya quedó, ya vi el reloj en la hora correcta, ya puedo empezar. Y de hecho eso fue algo que le comenté a mi doctor cuando me hicieron, cuando me dieron todo el diagnóstico, porque a mí me diagnosticaron ya de grande y me dijeron, ¿no tienes como manías muy peculiares? Y yo como, sí. Y me dijo, ¿y tienes como rutinas? Y yo, sí. Entonces, estas rutinas me afectaron en la universidad porque tenía que cambiarlas para poder trabajar y adaptarme a la universidad y también a vivir sola porque me volví foránea. Entonces, eran como muchas preocupaciones y muchos cambios de rutina que me afectaron muy feo cuando llegué a la universidad porque yo llegué hasta tercer semestre. De hecho, me causaron muchos estrés y muchos, mucho pánico. Entonces, eso también me llegó a complicar al momento de hacer trabajos en equipo y proyectos y presentar. Y también me pasa, ahorita me está pasando, aunque no estoy ahí, me sigue pasando que al momento de presentar mi hipersensibilidad como que se multiplica por alguna razón, aún si me hace el tema. Y me pasa que entonces puedo notar que un foco en el fondo ahora está parpadeando y me está molestando demasiado. Puedo escuchar como absolutamente todos los ruidos. De hecho, ahorita traigo estos audífonos porque así no escucho ruidos externos más que mi voz. Y también resulta que la ropa que llevo usando desde hace cinco años corre tantito viento de cierta manera que ahora me pega en el cuello y ya no puedo existir en esta ropa. Entonces, eso de exponer, sí me dan los nervios normales, pero me da toda esta parte de la hipersensibilidad sensorial que molesta mucho. Entonces, de cierta manera, a mí el autismo me ayudó para la parte académica de en cuanto a obsesionarme con mi carrera y así como mantener mi interés. De hecho, ahorita estoy viendo, estoy en mi cuarto de como la infancia y tengo un post-it que dice por favor no te des de baja, lo cual me da mucha risa. Y me afectó en la parte de socialización y convivencia. Muchas gracias. Muchas gracias por esta, por responder esta primera pregunta, por también darnos la oportunidad de escucharles, de quizás acompañarles, al menos en este momento. Y antes de iniciar, Heriberto me preguntaba que si ya con esto, con esta participación, iba a haber un cambio. ¿Verdad que me preguntaste eso? Y entonces yo le decía no lo sé, no sé si va a haber un cambio, pero vamos a hablar de esto. Y dentro de lo que ustedes nos están compartiendo, yo escucho y en resumidas cuentas mucho es que se han adaptado a la universidad, a la vida. Una de las preguntas interesantes era cómo pues la universidad se adapta también, será interesante ir viendo. Y bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta, la siguiente pregunta es ¿cómo crees que las demás personas, o sea, docentes, estudiantes, compañeros, pueden contribuir a generar una mayor comprensión de la diversidad en relación a la discapacidad y o neurodivergencias? Bueno, antes que nada y dar una respuesta como tal, quiero que sepan el contexto del por qué voy a dar esa respuesta. Yo he pasado por maestros complicados y siempre me han hecho pensar de que yo soy el complicado en el asunto o de que, bueno, a mí soy una persona muy olvidadiza, se me olvidan, no sé, las llaves en el refri o que no apague la estufa o por eso se me va el gas, ese tipo de cosas, ¿no? Una vez casi mato a toda mi familia porque deje el gas abierto por accidente. Entonces, de alguna forma en la universidad me han tocado muchos maestros en los que les he dado muchas excusas. Yo sí, yo soy una persona que se olvida mucho de las excusas. Entonces, de la forma en la que me gustaría que me, bueno, me ayudaran a mí porque no puedo hablar por nadie que no sea por mí, sería que me apoyaran más en cuando se me olvidan las cosas o que entendieran que, pues, mi cerebro no trabaja rápido a veces, voy lento y se me olvidan muchas veces las cosas. No sé, me pasó en una materia que me pidieron, por favor, que no diga nombres porque quemo a las personas. para el proyecto final, o sea, para poder pasar la materia tenía que sacar ocho. Yo estaba seguro porque entregué todas las tareas porque me puse 50 mil alarmas diario y la librerita que me pidió que pusiera y se entregue todas las tareas. Obviamente nunca sacaba la puntuación perfecta, pero pues pues no. Entonces, para mi proyecto final, traté de, bueno, entregué todo, solamente que al principio yo pensé que había entregado algo, pero por una distracción no le di doble clic a esa plataforma porque en esa plataforma tienes que dar doble clic para poder entregar bien las cosas y nada, le di un clic y puse re y me puse a ver TikTok, ¿no? ¿Para qué les miento? No voy a decir, no, estaba haciendo una tesis universitaria, no, estaba viendo TikTok. Entonces, pasaron los días y pues no me parecía que no había entregado ni nada. Entonces, ya cuando llegó el día de que le traje el proyecto en físico para que me lo calificara, me dijo, no, no mandaste esto. Y yo, ¿cómo de que no? Sí, aquí está y se lo enseño y, ay, no, pues no, no hay nada. Entonces, esa maestra, digo maestre porque eso puede ser hombre o mujer, pues no me aceptó y gracias a porque no puede dar ese click y demás, no pasé la materia. ¿Cuánto décimo? Sí, bueno, tres décimas, que era lo de esa calificación y no pude pasar la materia. sí. Entonces, yo así, con un coraje de que, bueno, ya que, o sea, estoy acostumbrado. Siempre me va a pasar porque, pues, hay personas que no están acostumbradas y yo no puedo hacer absolutamente nada para que se acostumbren a mí. Y yo soy, tengo mi filosofía muy clara de que no se tienen que acostumbrar a mí porque, pues, no es obligación. entonces solamente que traten los, porque no, mis amigos me apoyan. O sea, en realidad, si tienes unos buenos amigos siempre te van a apoyar. Pero los maestros no tienen la obligación a veces de apoyarte así. Pero si algo me gustaría es que a veces tuvieran ese, ¿cómo se dice? Permiso, no sé de qué. ¿Madre? Empatía. Empatía, de que a mí se me olvidan las cosas. Y pues, sería todo. ¿Qué es lo que pedías, Eri, con esta maestra? Bueno, para empezar, maestre, perdón, 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 con este maestre. Justo llega Heriberto a mi oficina y no llegaste de rodillas y yo le decía vamos a hablar con tu maestre, ¿no? Vamos, vamos a hablar. ¿Qué podrías tú pedirle? Si fueron, pues, tres décimas, me decía Heriberto, de sus planes, ¿no? Con lo, pues, ese dinero, con lo que ahora va a pagar esa materia, porque la va a tener que volver a cursar. Y hay algo que me pareció como importante resaltar o que se los quiero compartir, es que él me dijo, no le quiero pedir nada, no le quiero pedir nada, yo respeto sus valores, respeto sus principios del maestre y solo me interesa que me la revise, pues, para saber si lo hice bien o lo hice mal, ¿no? Bueno, era el proyecto final y me la pasé, bueno, era un trabajo de un mes y se me había olvidado, entonces lo hice en dos semanas y me costó no dormir y los fines de semana y veía a mi novia durmiendo en el escritorio al lado y yo todavía cocino. Entonces, lo que me importaba era que me calificara y me dijera, no, pues, sí, estás bien, pero podrás entregar ya el siguiente semestre, ¿no? o algo así, ¿no? Pero, pues, no, no me lo califico. Y bueno, este es un ejemplo que nos está compartiendo Heriberto, un gran aprendizaje, sin duda, un gran aprendizaje también y también como forma parte de estas, pues, adecuaciones que se pueden hacer en cuanto a fechas de entrega, horas de entrega, ¿no? También. Entonces, bueno, vamos a darle continuidad. Ya a mi edad, los lentes y la hoja para el Alzheimer y aparte autista, o sea, ya valí. Este, bueno, cotorré aparte, este, algo del, por mi caso autismo es, soy literal. Me dicen ocho y media es ocho y media o me dicen rojo y es rojo, etcétera. Entonces, si me salen con otra hora, otra cosa, otra, ya no entiendo el mundo y eso no ayuda. Entonces, aquí literal, la pregunta dice este, de los demás de personas, docentes, estudiantes, compañeros. Bueno, está perfecto. Creo que con ellos casi no hay problema. Yo incluiría, urgente, administrativos. Este, porque ha sido mi coco y ahorita les digo por qué. Este, como bien dijo la compañera, pues una cosa es que es obsesivo y uno se enfoca en una actividad y va con todo. entonces, bueno, a mí primaria y secundaria y prepa, bachillerato, bien, gracias. Pasé de panzazo y no sé qué, pero llegué a la universidad, pude escoger una carrera, no otras matemáticas, física, química, que no me interesaban y entonces, al escoger una carrera, algo que me interesa, va al 100 y cambió el chip y de ser un alumno mediocre hasta la preparatoria, pues salió una mención honorífica, mejor alumno de la carrera a nivel nacional ese año, medalla del presidente y todas esas cosas y luego no apliqué, bueno, tenía una beca del CONACYT que no pude aplicar por no llevar los trámites porque llegué a la oficina y se me cerró el mundo a mí, una persona, otra, pues se mueve y demás y arregla eso. Otro ejemplo de lo que digo yo de administrativos después hice una maestría en la UAP, perdón por la publicidad y todo muy bien y mención y todo lo que se quiera y hay que, se puede publicar la tesis y una coedición de dos universidades, hay que ir a preguntar, pregunté en una a Dios gracias, no había fondos, en la otra no era el tema, entonces pasaron no sé cuántos años y sigue sin publicarse, entonces como autista se me cierran muchas cosas que son administrativas, o sea de ir y formatos y filas y preguntas y demás porque pues no más no me interesa y bueno, quédense con su, ese. Y sigo con lo administrativo, otro ejemplo más, pues lo que yo llamo, gracias a Defensión de Derechos Humanos el debido proceso, antes no existía, gracias a Dios ya, para mí es un poco tarde, pero en alguna ocasión hubo una cosa administrativa, etcétera, se movieron las cosas no con el debido proceso, fue una decisión unilateral, podría ser el profesor que no te consideró, aquí fue un rector que no me consideró, o sea, ni siquiera tuve voz y vota, nada más escuchó una parte y la parte afectaba que era yo, un autista menos, o sea, ya saben que no va a aparecer, no, no aparecí, etcétera, ahorita ya se me abre más el panorama, gracias a Defensión de Derechos Humanos debido a proceso y demás, ya sé a dónde ir, etcétera, no sé si me animé, pero ya es una opción más cercana, entonces yo pido y rezo que se le dé más conocimiento de qué son las discapacidades o divergencias, neurodivergencias, todas las que hay, que se difundan, que es algo que ya se está haciendo, aquí estamos, con eso espero que bajen un poco los prejuicios, los malos entendidos, que eso no ayuda y con eso podrá ser una mayor integración, siguiendo una lógica, que eso sí funciona bien en un autista, la lógica, hablar abiertamente como ahorita o con mis alumnos o los alumnos conmigo, eso es hiper necesario y pido que exista como acompañamiento, o sea, porque se nos deja ahí, ya tienes tu título y tramita tu cédula profesional en la Ciudad de México, yo no fui a la Ciudad de México a tramitar mi cédula profesional de maestría, se me cerró el mundo, entonces tengo el título y todo, pero no tengo la cédula, entonces mis ingresos son como licenciado, bueno, y me pasó lo mismo con el doctorado, porque mi tema de tesis bla 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 y rebotó no sé cuántas veces y yo no me di a entender o ellos no me entendieron, entonces ya los mandé gracias, iba a decir otra cosa, y ya, entonces si hay un acompañamiento, casi que como un niño de kinder que me lleven, aquí se entrega este formato y luego esperas y allá te sellan y no sé cuánto, aunque sea un peregrinar, sí lo hago, pero si nada más me dicen, ah sí, llena este formato y lo entregas en la oficina tal y lleven el formato, quién sabe si llega a la oficina y si lo entrego y yo no le doy seguimiento, entonces ya conocemos la burocracia, pues ahí murió, entonces descanso en paz. ¿Qué pueden hacer los demás para contribuir en la comprensión? Creo que de entrada pues hacer esto, o sea, el crear foros en donde se toquen estos temas que sean pues un poco más visibles, en cuanto al generar en los espacios. Ahora del otro lado, el darse la oportunidad de venir a este tipo de espacios, porque muchas veces pues se hace la invitación, pero pues no todos asisten, entonces creo que ese es un primer paso, el hecho de venir, de darse un tiempo, de escuchar pues poco o mucho de nuestras historias, de lo que tengamos que decir, y partiendo de ahí, el darse también la oportunidad de escuchar y de respetar pues nuestras opiniones, nuestras necesidades, el permitirse también de pronto acercarse y ofrecer ayuda, escuchar también el cómo la necesitamos, porque recordaba un caso de un amigo mío que me decía, es que mucha gente sí tiene la disposición de ayudar y se acerca, pero a veces como no tiene el conocimiento, el querer ayudarme dice, toman mi bastón o me empujan de más o sea, ciertos casos en particular, entonces cuando hagamos esto, siempre preguntar, necesitas ayuda y la segunda pregunta es cómo puedo hacerlo, entonces partiendo de ahí, yo creo que se da más la apertura de que pues nosotros también pues nos abramos a pedir también la ayuda, porque por este tipo de cosas también nosotros a veces decimos, no, pues no, no la necesitamos, pero a veces sí, entonces en mi caso, por ejemplo, me gusta sentirme independiente, saber que puedo hacer las cosas por mí misma, pero también conozco mis limitaciones, entonces sé que en algunas cosas pues sí o sí voy a necesitar ayuda, claro está que también estoy consciente de que no siempre va a estar alguien a tu lado, entonces de una u otra forma tienes que aprender pues como lo decían, a resolver, adaptarse, a encontrar pues este tipo de soluciones a complicaciones que a veces tenemos, pero pues yo creo que ese sería como un avance en los demás en el que se den la oportunidad. Muchas gracias, Vico, te escuchamos, Vico. Primero, me da mucha risa porque yo también dije, ah, debería ponerse una parte administrativa en esta pregunta y también puse que los procesos administrativos en general, pero pues como en la universidad se puede hacer algo, que sean más amigables y explicados de cierta manera, o sea, que se explayen todo lo posible, aunque parezca que pedir la copia del INE no es necesaria, es necesaria. Recuerdo que la primera vez que fui a hacer un trámite a la universidad no lo pude hacer porque los papeles que me pedían era credencial del lector, entonces yo llevé pues la INE así y me decían, no, necesitamos la copia y yo, ah, interesante, ¿y por qué no lo pusieron? y me dijeron, debería saberlo y yo, ok, entonces me tuve que regresar para hacer todo ese desastre y regresé como a las dos horas realmente después de imprimir pero recuerdo que fue un momento de estrés y luego me regañó mi mamá porque yo también me tomo muy literal toda esa parte así que si en los documentos no sé explícitamente como copia no voy a llevar una copia ahora ya lo sé y tengo copia de absolutamente todo y me veo como muy rara llevando un folder enorme de papeles cuando fueron esto uno pero digo no vaya a ser y ya y en cuanto a algo general pues yo escribí yo pensé pasos los escribí realmente porque también me da miedo no decir cosas que quiero decir así que tengo escritos como pasos no sé si eso es por lo ingeniero o por el autismo pero yo pienso en pasos y tengo como primer paso observar y escuchar porque luego hay gente que se va directamente a decirte qué necesitas pero no te escucha cuando le dices es que necesito esto digamos que decimos necesitamos el color amarillo pero te dicen no necesitas el azul y te dan el azul y es como ok gracias pero no me ayudaste entonces el primer paso siempre debería ser como observar y escuchar a partir de ahí yo digo que el segundo paso debería ser investigar del tema en general a mí en lo particular me gusta mucho cuando alguien llega y me dice oye descubrí esto del autismo interesante pero no quedarse ahí porque pues obviamente los libros no van a estar escritos por ejemplo en el caso del autismo ni la mitad de los libros van a estar escritos por una persona autista entonces realmente no se tiene como un enfoque correcto así que se pasaría al tercer paso que sería hacer preguntas literalmente acercarte con una persona con una neurodivergencia una discapacidad y solo preguntar porque por ejemplo a mí me ha pasado que ni siquiera me quieren decir autista porque dicen es que suena grosero no o sea soy autista ¿por qué sonaría grosero? entonces mucha gente luego quiere decir como persona con autismo persona dentro del espectro dime autista y ya es más fácil más corto y también lo he escuchado que ha pasado en la comunidad sorda que mucha gente le dice sordo mudo a los sordos cuando no no tiene tanta relación o sea una persona sorda no siempre es mudo y una persona muda no siempre es sorda y eso me lo contó un maestro sordo que tuve alguna vez y se me hace muy interesante que la gente no pregunte por miedo a que les digan que son groseros realmente siempre va a ser preferible que te acerques a preguntar a que pretendas que conozcas las cosas y te pongas en un plan grosero realmente al final de es que yo ya lo sabía es como no lo sabes pausa por favor para y eso es como ahorita que lo estoy pensando tal vez hay un cuarto paso que es como no creerse el héroe tuve una clase en la universidad que se llamó algo es más no voy a decir el nombre es un aro fue un aro y me pasó que mis compañeros se creían como los héroes del grupo excluido del que estaban hablando y eso realmente me enojó mucho porque siempre el pensamiento fue es que pobrecitos son discapacitados como no no es peor aún es terriblemente grosero hacer eso a mi gusto y recuerdo que un grupo habló del autismo y decían es que no pueden hablar por sí solos cómo no si lo estamos haciendo entonces ese sería como el cuarto paso no hacerse el héroe escuchar aprender y hacer preguntas pero no creer que puedes hablar por ellos y que no tienen voz y tú les estás dando voz y ya muchas gracias Vicky muchas gracias por lo que nos comparten en esta segunda pregunta solamente les comparto que la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad pues establece que las limitaciones vienen del entorno no son las personas las que tienen limitaciones las limitaciones están en el entorno entonces hace un rato que hablábamos de esta adaptabilidad de estos ajustes pues en realidad tendríamos que ser una sociedad y una comunidad que nos adaptamos como en este reconocimiento e incluso disfrute de la diversidad entonces es eso como aprender a ver lo valioso que hay en esa diversidad entonces la pregunta es ¿qué te gustaría decirles a las generaciones antes o después de ti en relación a la inclusión? ¿qué les parece si seguimos el mismo orden? Bueno he tenido muy pocos profesores que han entendido cómo soy bueno jamás me ha tocado un profesor que ha entendido 100% cómo funciona pero tal vez tuve algunos que me han entendido y se han sido muy buenos ¿ahí sí puedo decir un nombre? no creo que lo conozcan es de allá de mi pueblo pero se puede al profesor Luis Omar Luis Sormento no sé bien pero es un profesor de matemáticas que me ayudó mucho a entender las matemáticas y a las nuevas generaciones que intenten comprender y bueno más que nada estudiar cómo funciona una persona que tiene o autismo o TDAH cómo funcionamos porque pues a veces es muy complicado hablar por ejemplo mis amigos dicen luego hablas medio tonto y yo no hablo tonto bueno sí pero no tan como tú lo piensas y pues trato de tratar de explicarme con mis amigos pero no lo entienden solamente a las nuevas generaciones me gustaría que como si se estudiara o aprendiera nuevas formas de comunicarse ese día todo y va de nuez pero bueno retomando algo mencionó de Laru entonces yo fui hace muchos años profesor de Laru aquí en la Ibero me gustó mucho porque era interdisciplinario primer semestre la novatada total para alumnos y para profesores entonces fue muy interesante sobre todo lo que aporta Laru muchos no lo valoran como tal porque no es la materia oficial de la carrera entonces los arquitectos se la quieren brincar hablando por ellos pero sí es un buen aporte que nos da la universidad y Laru no sé si todos los profesores de Laru pero sí bueno qué quisiera yo decir a las generaciones pasadas y futuras bueno yo diría que pasadas no les puedo decir mucho porque a la edad que tengo los pasados ya están casi más para allá que para acá los que fueron mis profesores muchos han fallecido arquitectos uno tiene su monumento aquí en la Ibero arquitecto Cubillas etcétera etcétera hay muchos que estimo mucho ya en la universidad creo que los profesores en la universidad sobre todo en semestres finales obtuve mucha suerte sí exigían mucho pero en calidad autista que uno es así uno les responde y entonces no hay problema aunque todo lo que trabaja los reconocimientos administrativamente se quedan en el limbo porque no hay acompañamiento se ve que tengo la espinita bien clavada bueno en mis épocas hace 60 años no había diagnósticos ya estaba la palabra del autismo por ahí pero que los doctores psicólogos y demás mucho menos escuelas universidades tuvieran noción de eso para nada entonces bueno a mí me diagnosticaron oficialmente autismo una doctora de psicología aquí en la Ibero cuando tomé unos diplomados de neurolingüística etcétera o sea no tiene mucho tendrá unos 17 años pero ayuda mucho un diagnóstico o sea yo me ubiqué me cayó el chip y entendí mi vida desde el kinder hasta la fecha bueno hasta que era entonces dije ah por eso yo hacía esto no hacía esto lo aquello lo otro me ponía a leer a investigar qué hay sobre el autismo etcétera etcétera entonces es un plus como persona personal es un plus me facilitó la vida me entiendo a mí mismo pero también para la vida hacia el exterior hacia la sociedad ahí sí puede ser algo que te dificulta la vida o sea ya venir con la calcomanía de autista no siempre es un plus visto desde la sociedad entonces es un arma de dos filos aún así yo digo que soy autista y los que no me entiendan pues lástima por ellos o sea qué bueno que ya se diagnostica si hay dudas de alguien pues que vaya a hacer un diagnóstico y si sale algo eso le va a ayudar mucho en su vida personal social académica etcétera profesional bueno para mí es una cuestión de números la población mundial aumenta y cada vez se especifican más tipos o rasgos de autismo que el asperger que esto que aquello lo otro una cosa nueva es como el virus del COVID ya tenemos no sé cuántas cepas y salen más entonces es inevitable que entre más población y más descubrimientos de los psicólogos y demás neurólogos etcétera o sea vamos a hacer cada vez más vamos a hacer mayoría es la buena noticia entonces o nos aceptan o o quién sabe entonces no hay de otra entonces yo no veo que sea aquí como dice la inclusión es una opción bueno todavía si queremos ser generosos es una opción yo diría que a estas alturas ya es una obligación y sobre todo si andamos promulgando el bien común que se maneja especialmente en esta universidad que me gusta mucho entonces cuál bien común si están los demás y los diferentes en cualquier sentido entonces creo que o el bien común sigue siendo o va a ser un ideal una buena intención o una utopía o de veras vamos al bien común y nos movemos creo que este foro es un ejemplo de que nos estamos moviendo con esa intención del bien común de ser inclusivo a todos los niveles profesores alumnos administrativos etcétera y pues creo que vamos bien no sé si vamos suficientemente rápido pero pues yo soy feliz siendo autista ya me ubiqué ya la hice aquí estoy si me quieren correr ah por cierto puedo decir eso la misma psicólogo que me diagnosticó hace unos años lo del autismo y yo tuve una cuestión administrativa de que no me entendieron como profesor etcétera y el que salió bailando fue el profesor o sea yo entonces fui con la psicóloga y dije pues dame me sellas mis papeles y no sé qué para que vean que soy autista y no sé qué como un argumento de mi punto de vista me dijo no digas que eres autista en vez de ayudarte te van a dar cuello hace muchos años en esta universidad me dijeron eso entonces yo dije universidad humanista que me digan eso y yo autista peor tantito y me quedé me corrieron de la materia y etcétera ya estamos cambiando la misma doctora ahorita ya es otra cosa entonces no es tanto las personas es como el conjunto la administración con una o dos personas en lugares equivocados todo lo demás se queda en buenas intenciones entonces abogo para que nos entiendan a los alumnos administrativos que mejoren su explicar bien si quieren azul o amarillo porque si nos ayudaría y creo que vamos bien gracias bueno qué le diría a las generaciones anteriores creo que no hay mucho que decir pero pues solamente espero o deseo que su camino recorrido para llegar a donde ahora se encuentran pues no haya sido tan complicado ¿no? como pues otras personas pues a veces lo padecen ¿no? que pues al día de hoy hayan logrado los objetivos que hayan tenido que al igual que yo igual hayan tratado de esquivar las barreras de las que hablaba pues en un principio y que pues ojalá que se sientan pues plenos ¿no? qué le diría a las generaciones futuras sobre todo a los estudiantes porque la verdad es que me pasa mucho aquí en la universidad voy a a confesarlo que me buscan muchos chicos de diferentes carreras de arquitectura de diseño y demás para apoyarlos con sus proyectos porque a veces en internet pues no hay como tanta información ¿no? y la que existe pues ya está muy desfasada ¿no? no hay como actualizaciones entonces cuando ellos quieren como experiencias o cosas que pues regularmente vivimos las personas con discapacidad motriz pues me buscan ¿no? y a veces la verdad yo digo ay yo soy la única que tiene discapacidad en la escuela no pueden buscar a alguien más la verdad es que al principio pues no sé como que me daba pena inclusive el hecho de participar en los foros al principio estaba súper nerviosa pero ahorita creo que ya estoy un poco más relajada pero pues pensé ¿no? yo sé que a lo mejor tal vez me enoja sé que sí hay otras personas con discapacidad en la uni tal vez no todas tienen como esta pues este el querer participar ¿no? o el querer dar su experiencia porque pues también es algo muy personal no todos lo comparten pero pues pensé ¿no? si algo puedo hacer yo pues es esto ¿no? compartirlo y tratar de ayudarlos en lo poco o mucho que ellos están intentando hacer ¿no? porque hay miles de proyectos que ellos pueden hacer desde diseñar ropa no sé o sea cualquiera ¿no? digámoslo para personas normales ¿no? pero ellos se dan a la tarea de tocar estos temas entonces si al final de cuentas también uno se rehusa pues es como seguir en el círculo vicioso ¿no? y en este caso pues sí me he atrevido un poco más a participar en este tipo de cosas en apoyarlos en compartirles a lo mejor mi experiencia pidiéndoles siempre que sea anónimo pero pues ya después me graban y todo pero sí o sea el tratar de decirles que pues muchas gracias ¿no? por ver hacia esta parte decirles que sigan así que sigan siendo creativos que sigan imaginando que pueden crear cosas nuevas ¿no? porque así empezaron pues todos ¿no? y también pues a los profesores que les den continuidad que no se quede solo en un proyecto que no se quede solo en el ah y el alumno quiso hacer un piso para quitar el adoquín ¿no? sino tal vez escalarlo como decían ¿no? a los administrativos a las autoridades de mayor peso para que ellos escuchen también y puedan hacer algo ¿no? que tal vez si el proyecto es muy bueno digan ok pues hay que financiarlo ¿no? o buscar un apoyo tal vez ¿no? para poder desarrollar esto que mi alumno está generando ¿no? entonces creo que pues eso es lo que le diría a las generaciones que no sean por vencidos que apoyen en este tema también les diría que no un diagnóstico no nos define que el hecho de que a veces no los tengamos no quiere decir que no tengamos derechos o que podamos hacerlos válidos recuerdo que yo alguna vez fui por un apoyo y me dijeron no, es que si no tienes la credencial de discapacidad no te podemos dar el apoyo y dije bueno entonces pues ahí nos ven ¿no? gastando recursos que no tenemos para buscar que nos den un apoyo ¿no? entonces justo esto un diagnóstico no nos define y que sean pues empáticos ¿no? que sean empáticos y eso sería todo muchas gracias Vico nos compartes tu mensaje y yo tengo dos uno para las personas dentro de la comunidad discapacitada o neurodegente que sería que pues solo ustedes van a saber y comprender al 100% lo que están pasando así que pues toca apapacharse a uno mismo porque solo nosotros sabemos qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y realmente no le debemos una explicación es bueno pero no se lo debemos así que hay que apapacharnos y para las personas fuera de la comunidad voy a escucharme como disco rayado pero le diría a esas personas que no tengan miedo a hacer preguntas se ve mil veces peor pretender saber todo a acercarse y preguntar realmente me quedé con un coraje de ese árbol yo creo y me molesta que no me pregunten las cosas y ya si alguna vez tienen dudas del autismo como podemos ver yo hablo mucho y mucho sobre mí misma así que me pueden preguntar cualquier cosa de mi experiencia sin compromiso muchas gracias Vico bueno pues con esta última pregunta ya cerramos el ciclo de las tres que hicimos y eso pues creo que nos da bastante para pensar sobre el prejuicio sobre la necesidad de escuchar de dialogar y de hacer preguntas y seguir todas las recomendaciones que ya nos hicieron como recordar esto que las experiencias en primera persona pues van a ser las que nos van a poder dar más luz al final entonces eso agradezco muchísimo su presencia y su participación el día de hoy nada más bien rápido voy a entregar los reconocimientos se los entrego agradeciendo muchísimo su participación también tenemos ahí unos regalitos pero ya se los paso Vico aquí está tu reconocimiento lo prometo te lo daré cuando estés en presencial y también a Orki muchas gracias porque además pues hubo ahí todo el apoyo y la gestión también detrás pero bueno pues muchísimas gracias por su presencia espero que tengan muy bonita tarde y pues eso muchas gracias 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 gracias